En el corregimiento de Morichal, todos los uniceres del centro poblado de Morichal se les... Una madrugada del 2016, los fuertes aguaceros sorprendieron a Héctor Rodríguez y a todos los habitantes de Morichal en Yopal, causando fuertes inundaciones. Esta es la panorámica que se vive en el corregimiento de Morichal. Héctor aún recuerda las incalculables pérdidas que dejó aquel fenómeno invernal. Desafortunadamente toda el agua se nos inundó, todas las cosas, los uniceres de la comunidad se perdieron porque se mojaron. Hoy, gracias al control del Departamento Nacional de Planeación, a través de la Dirección de Vigilancia de Regalías, el corregimiento de Morichal en Yopal cuenta ahora con la construcción de la red de alcantarillado pluvial que evitará las constantes inundaciones. Hemos verificado que este proyecto tiene un avance en su ejecución de un 87%, un proyecto por valor de 12.435 millones de pesos. Inversión que no solo evitará que se repitan las inundaciones, también permitirá que esta comunidad mejore su calidad de vida. Es un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías que contempla no solo temas de acueducto y alcantarillado en este corregimiento, sino una intervención integral. Una región que espera no volver a soportar catástrofes de esta magnitud. Ya no la vamos a tener, gracias a Dios, gracias a esta inversión del Gobierno Nacional. Según el Departamento Nacional de Planeación, en este 2021, el Departamento de Casanare, con recursos del Sistema General de Regalías, ha aprobado 166 proyectos por valor de 1.1 billones de pesos. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.